Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala, yo soñador Y en aquel trigal, el sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las paraplais Y las mariposas Volaban en el rededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Era una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa Quien lo dijera Tu ama de casa y yo probamos Y las mariposas Volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Y las paraplais Y las mariposas Volaban en el rededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban en el rededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor So ¡Mamá!